Fue un niño, el afectado, le explico, dice el reporte que la policía transitaba por ahí por la tarde de este miércoles por la calle Adolfo López Mateos del barrio de San Miguel, escuchó gritos y llanto de un niño, no era un joven, era un niño y estaba ahí llorando, se acercó la policía y ¿sabe qué le dijo el niño? que era constantemente golpeado por su mamá, dijo que lo estaba golpeando y se salió de la casa, corrió para que ya no lo siguieran golpeando la mujer lo siguió cuando ya no lo alcanzó, le cerró la puerta, esta señora le cerró la puerta y ya no lo dejó entrar la policía se acercó a preguntar y la señora que dijo llamarse María Eugenia de 40 años, le dijo que se llevaran al niño dijo que ustedes que, de veras les interesa el chamaco, llévenselo, yo ya aquí no lo quiero, caray de esa manera le contestó la mujer, ya no lo quiero en esta casa y bueno aquí la policía por los dos delitos de haber golpeado al menor y luego por omisión de cuidados se la llevaron detenida, ¿qué les parece? ¿era un correctivo para el niño? ¿así acostumbra la mamá tratarlo? ¿qué delitos? bueno, obviamente violencia familiar y el otro sería, habría que preguntarle al especialista y el otro sería omisión de cuidados cuando dijo no, llévenselo, ¿les gustó el niño? órale, llévenselo, llévenselo, qué situación